I love this song. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios le bendiga, amigo hermano, que están en sintonía. God bless you, everybody. It's in 16.30 a.m. aquí en Riviere, Massachusetts. Estaremos grabando el antes y el después. Hoy, sábado, 14 de diciembre, esperando la tormenta, una tormenta de nieve aquí en la ciudad de Boston, Massachusetts. Y también en otros pueblos por ahí cercanos. Esto va a arropar bastante, bastante el estado de Massachusetts. La gente se está preparando con los últimos en comida, café, chocolate caliente. Pero queremos grabar este video. Estamos viendo en estos momentos aquí la Broadway frente a frente de City Hall de Riviere, donde hay posibilidades que manden a sacar todos los carros y se declare estado de emergencia. Sabiendo así, teniendo ya también la experiencia de otras tormentas de nieve. Queremos dejarles saber al pueblo que estaremos grabando este video para el antes y el después. Y así compartirlo con nuestros amigos y hermanos a través de los medios sociales. Y también a través de YouTube. Le damos gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y le decimos a la gente que maneje con cuidado. Haga las cosas tempranito que tenga que hacer. Que el carro también tenga bastante gasolina. Gloria a Dios que también tengan velas, que tengan fósforo. O sea, que tengan los medios bendito en nombre de Jesucristo. De cómo, porque uno nunca sabe, hermano, tenemos que estar preparados, unidos. Gloria a Dios y siempre esperando a nuestro Redentor. Amén. No dejes de meditar en el Señor. Gloria a Dios. No son cosas, ¿verdad? Para que el pueblo esté alterado. Vemos cómo los supermercados estuvieron hoy. Y bueno, que la gente estaban en los parkings afuera esperando otros carritos de compras. Que la gente terminara de poner las compras dentro de su carro. Para entonces ellos llevarse el carrito de compra vacío para dentro de la tienda. Porque dentro de la tienda no había. Esto es algo que la gente que tiene la experiencia se prepara a tiempo. Y estamos aquí, hermano. Le damos gloria a nuestro Dios. Estamos atendiendo aquí los medios. Vamos a estar transmitiendo también a través del 1700 AM allá en la ciudad de Riviera. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y estaremos haciendo lo posible. Gloria a Dios para seguir con nuestros programas seculares. Así que enviamos, subimos este video. Dios les bendiga grandemente. Este es el antes. Y después vamos a grabar el después. Amén. Después vamos a grabar el video. Antes y después. Amén. Dios les bendiga. Y Dios les guarde. Este video lo hacemos para que aquellos que están en los trópicos. En Florida. Por allá en el Caribe. República Dominicana. Santo Domingo. Puerto Rico. Borinquen. Como quiera llamarle. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y esto hay que estar siempre así hermano. Con esta. Con esta alegría. Con este gozo. Hermano. Con esta paz que el Señor nos da. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y seguimos aquí. Vamos con esta otra alabanza. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y regresamos seguida. Dios te bendiga. Emily Peña. Canta. Amigo. Estas alabanza. Estas alabanza no. No cesan. Esto fue a través. En la moción del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Emily Peña. Amigo. Amigo. Es que la vida se te abrió para ti. Amigo. Amigo. Ya no tienes razón de existir. Ellos dicen que no vas a llegar. Otros dicen que tú vas a fracasar. Y todas las situaciones te salen mal. Lloras y lloras. Luego suena tu interior. Lo que tenías. Satanás lo destruyó. Y hoy te dice que ya te venció. Pero hoy. Cristo te ofrece una oportunidad. El enemigo te ha derribado. Pero él no podrá jamás destruir los planes que Dios tiene contigo. Amigo. Hoy. Esta paz que estás con el azul la podrás alcanzar. Levanta tu vista al cielo. Recibe la oportunidad que mi Cristo te da. Que mi Cristo te da. Solo tienes que aceptarlo hoy como tu único salvador. Y confesar que has sido, que has sido un pecador. Lo que tenías, te lo devolverá. Mi Cristo te levantará. Y nueva vida en Cristo tú alcanzarás. Pero hoy. Pero hoy. Cristo te ofrece una oportunidad. El enemigo te ha derribado. Pero él no podrá jamás destruir los planes que Dios tiene contigo. Amigo. 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 Esta paz que tanto en el azul la podrás alcanzar. Levanta tu vista al cielo. Recibe la oportunidad que mi Cristo te da. Que mi Cristo te da. Amigo. Amigo. Hoy Cristo te ofrece una oportunidad, el enemigo te ha derribado, pero él no podrá jamás destruir los planes que Dios tiene contigo, amigo. Hoy esta paz que tanto anhelas, tú la podrás alcanzar, levanta tu vista al cielo, recibe la oportunidad que mi Cristo te da, que mi Cristo te da. Radio Postreros Tiempo punto com 1630 AM con espacio para nuevos programadores. Si usted desea un programa aquí en Postreros Tiempo, comunícate con nosotros al 857-615-2873. El hermano Paul Méndez con amor ágape contestará tu llamada. Dios te bendiga.